Mira a este ladrón que se hizo pasar por cliente de un negocio en Santa Catarina, Juquila, para asaltar a una joven, la encargada de una tienda, el ratero, le puso una pistola en la cabeza, en la cajera, y la obligó a entregar la cuenta del día. Un violento asalto se registró en un comercio ubicado en el centro de Santa Catarina, Juquila, Oaxaca, donde una mujer de 18 años de edad fue amagada con un arma de fuego. Los hechos ocurrieron el 18 de agosto a las 21.04 horas y quedaron captados en la Cámara de Seguridad del establecimiento. Las imágenes muestran cómo un hombre que se hizo pasar por cliente del local saca un arma de fuego de su pantalón y apunta en la cabeza a una joven, quien le hizo entrega del dinero de la caja registradora. La mujer de nombre Ingrid llamó de manera inmediata a la autoridad para denunciar los hechos, por lo cual elementos de la policía vial emprendieron la búsqueda de la persona. El responsable fue ubicado en una terminal de transporte público, donde agredió a otra mujer a quien le pedía un boleto para viajar sin pagarlo. Los uniformados señalaron que el presunto ladrón fue identificado como Pedro N., de 52 años de edad, quien manifestó ser efectivo del ejército mexicano. Pedro portaba un arma de calibre 9 milímetros y fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República, con sede en Santa Cruz, Huatulco. Reporto para las Noticias NMás, Jessica Meléndez.